¿What? ¿Pero qué está pasando? ¿Solamente el 16.6% de la gente que ve mis videos está suscrita? Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte esta información con todos tus amigos, que de verdad eso me ayuda un montón. ¡Y wala que tal a todos amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy mis amigos, les traigo la lista de comandos del boss y de los 4 minibosses de Fordur. En esta ocasión amigos me encuentro en Playstation 4, vamos a la interfaz para que vean. Y bueno, más que nada este tipo de videos me gusta hacerlos aquí porque luego generan discusión en los comentarios de que alguna persona no lo escribió bien o por alguna razón no le sale. Y luego andan diciendo ahí que esto lo hacemos con comandos o que el video está truqueado o algo así por el estilo. Para evitar esos comentarios lo hago en consola y sabemos que aquí no tenemos mods ni nada de eso. Tenemos a Veyla, por acá está el Stepjorn, Skull, Hattie y por allá tenemos al Fenrisulfur. La verdad que están muy chulos mis amigos, creo que es un DLC bastante completo en todo sentido de la palabra. Tenemos minibosses, tenemos ascensión por así decirlo porque aquí podemos subir de nivel también al conseguir las 200 runas. ¿Qué más le podemos pedir a Fordur, no? Vamos a ir viendo uno por uno, ahorita al final les voy a enseñar cómo es su comando para que ustedes lo puedan spawnear en su mercado o en su mundo. Y bueno, empecemos con Veyla que por aquí lo tenemos. Es una abejita reina mis amigos. Con el L2 lo que hace es como dar ese pincho, si no me equivoco dará como lentitud. Con el R2 dará como una mordida. Pues no hay mucho que decir, la verdad. Aparte de que aparezco flotando 7 metros. Ya se volteó, le dio pena. Vamos a ver el Stepjorn amigos, que aquí lo tenemos. Este es un oso de piedra, ¿vale? Ok, aquí quedaron trabados. Deje muevo a este que no nos esté estorbando. Ole, que ya no se quiere mover, ¿eh? Le agradó el lugar. A ver, creo que por aquí ya salimos, ¿no? Vamos. No me digas eso. Es que vean, o sea, la muevo y literalmente vuelve al mismo sitio. Pero bueno, aquí creo que ya me dejará salir. Por favor. Ah, exacto. A ver, vamos a atacar a estos hombres que están atacando por acá. Venga, ¿qué le estabas haciendo, Raptor? A ver, acá está el Stepjorn amigos. Con el L2 da como ese golpetazo. Con el R2 da la mordida. Con el X no hace nada. Con el cuadrado tampoco. Y quiero ver... Ah, este. Esta es la habilidad que quería ver, amigos. Esta es la que te lanza rocas así de la nada. Nomás que no sé cómo controlarla o cómo hacerla. Wow, o sea, es una pasada esto, mis amigos. Vamos a ver a Hattie y Skull. Que vienen siendo los lobos del sol y la luna. Y venga. Ahí está. Este no tiene mucha diferencia. ¿Vean? ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¿Vieron eso que salió atrás? ¡Hala! Pues está chulo, eh. La verdad, me encanta. A ver, no quisiera utilizar esto contigo, Parasaurio. Vean cómo les sale de repente un lobo allí fantasmal. Está cool, eh. Me gusta. Esta habilidad me gusta mucho, eh. Vamos a ver por acá a Hattie. A ver qué nos ofrece. A ver, la misma habilidad. ¡Hala! ¡Hala! ¡Que suelta un montón de Fenrir! ¡Hala, hala, hala! Con esto ya tenemos un ejército, men. A ver. ¿Soltará más? No, ya no. No, solo es una vez, pero... Vean, es una locura, eh. Si quieres spawnear Fenrir hacia lo loco, ahí los tenemos. Vamos con el plato fuerte, mis amigos. El Fenrir Sulfur. Este es uno de los que más me habían pedido su comando. Muchas personas todavía no conocen a los minivoces. Ya hice una guía de dónde encontrarlos. Más tarde, en un par de horas, estaré subiendo un video en donde poder spawnear a todos los voces. Este mapa tiene los voces de The Island, ¿vale? Esos nos van a ayudar para poder spawnear al boss final que viene siendo este Fenrir Sulfur. El Fenrir Sulfur lo vamos a spawnear con los trofeos de cabeza alfa de la Brutmother, del Megapithecus y del dragón. Eso ya lo estaré explicando más al rato en un video. De verdad, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Han estado reventando el canal con las visitas. Yo les agradezco mil amigos. Y bueno, vamos a ver este boss final. ¿Qué hace? ¿También spawneará a lobitos? Creo que sí, ¿no? No. Ok, nomás hará daño, ¿no? Con eso. Se le veía en el tráiler. Lanzando como hielo, más o menos así. No sé cómo sea esa habilidad. Pero bueno, ya eso igual lo pueden probar ustedes mismos. Vamos con los comandos directamente amigos. Perdonenme por haberme alargado. Teníamos que ver sus habilidades. Empezamos con los comandos de Hattie y Skull. Y bien, los comandos son Summon, Espacio Fenrir, Guión Bajo Character, Guión Bajo BP, Guión Bajo Miniboss, Guión Bajo Hattie, Guión Bajo C. Una vez que lo spawneemos, va a aparecer en modo salvaje. Ustedes el comando que van a hacer después de esto es el de Force of Time, ¿vale? Ya así se quedará como suyo. Para Skull solamente van a cambiar esta última frase y van a poner así, Skull. Para el boss, el Fenrir Sulfur, el comando es el siguiente. CDF, Espacio Fenrir, Guión Bajo Character, Guión Bajo BP, Guión Bajo Boss, Guión Bajo Heart. Recuerden que en todos va a aparecer en modo salvaje, así que inmediatamente pongan el Force of Time y no hagan esto cerca de una base, mis amigos. Muy importante. Y más si estás haciéndolo esto en tu mercado. El comando de Baila, de la abejita, es Summon, Espacio Baila, Guión Bajo Character, Guión Bajo BP, Guión Bajo C. Y por último, el comando del Stepjorn viene siendo Summon, Espacio Stepjorn, Guión Bajo Character, Guión Bajo BP, Guión Bajo C. Vamos a hacer una demostración para que vean cómo funciona lo del Force of Time. Va a estar apareciendo. Nosotros le volvemos a dar pausa. Cuidado si tu juego es en línea, porque si no se va a hacer un desmadre si es que tienes animales. Le damos a Force of Time y automáticamente se va a hacer nuestro. Ya lo podemos montar, ¿vale? Hasta que aparezca lo vamos a poder mover. Y ya con esto se quedarían para siempre en tu mundo, mis amigos. La verdad que no es nada del otro mundo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, revienten ese botón de likes. Compartan este video con todos sus amigos. Y comenten cuál es su parte favorita de Fordure. Cuál es su mini voz o voz favorito. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y adiós. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.